¡Hola, chiquis! ¿Sabrías decirme con qué letras se escribe la palabra quesito? ¿Con C o con Q? ¡Besito! ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Vamos a seguir jugando a las alivinantes! ¡Con su bola inmensa! ¡Vestido de gris! ¡Busca tu despensa en cualquier país! ¿Quiere? ¿Quiere es? ¡Adiós! ¡Hola, chiquis! ¿Sabrías decirme con cuántas R se escribe la palabra radio? ¡Un besito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Vamos a seguir con los trabalentos! ¡En Roma hay un aroma que parece una broma! ¿Qué aroma hay en Roma? ¡Hasta luego! ¡Hola, chiquis! ¿Sabrías decirme qué género damos al nombre horno? ¡Hasta luego! ¡Hola, chicos y chiquis! ¡Seguimos jugando a las alivinantes! ¡Todo lo lleva adelante! ¡Los colmillos para la lucha! ¡Y la trompa para la lucha! ¿Quién es? ¡Adiós! ¡Oh, man! ¡No!